Le quitamos el padre y le robamos el ejemplo. Le quitamos el esposo y le robamos el amor. Le quitamos los hijos y le robamos la ilusión. Ahora, la sacamos de su tierra y le robamos el futuro. En Colombia, son muchas las familias que se acaban por culpa de la guerra. Hablemos, pongámosle punto final a la guerra. Defensoría del Pueblo